¿Nadie me dice nada? Sí. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, Laura. Vamos a ver qué pasa, Laura. ¿Qué está pasando? Héctor está acá. ¿Mi hermano está aquí? ¿Mi hijo? Y él no se fue por ninguno de esos motivos. ¿Por qué? Él se fue porque ella se le metió en la cama y tuvieron sexo. ¡Qué pasa, Héctor! ¡Adelante, Héctor! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Héctor, qué bueno que estás aquí, hermano, para que me apoyes. Tú siempre... ¡Eres una regalada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso no es cierto! ¡No, no, no! ¡Eso lo planearon ustedes! ¡No, no! ¡Cállate, idiota! ¿Qué no puedes correr a mi mamá de la casa así como así? ¿Tú crees que es bueno eso lo que estás haciendo? ¡Pero! Yo no te estoy preguntando eso. ¿Cómo es que te acostaste con ella? Porque ella se me encimó. ¡Eso no es cierto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es mentira! Estaba cansado después de un día arduo de trabajo. ¿No estabas tú en Baby Doll esperándome en la sala? ¿Pero qué? ¡Yo escuché que alguien se estaba metiendo a la casa! ¡Y sabía que era una persona que se llamaba! ¡Yo te vi que eras tú! ¡No empieces! ¡Estú tranquila, por favor! ¡Le voy a ofrecer de comer! ¡Voy a ver! ¡No me lo asco! ¡No me lo asco! ¡No me lo asco! ¡No, no, hijo! ¡No! ¡Yo confío en el amor de ustedes! ¡A ver! El audio de Enriqueta Por favor, con Héctor ¡Adelante! Hola, Héctor Oye, por favor, contéstame Es que no dejo de pensar en ti De verdad que haces el delicioso súper rico, por favor Por ti lo dejo todo No me importa Llámame ¡No, no, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tranquilo No, tú no me toques No me toques No me toques No me toques ¿Qué está pasando? Tranquilo Yo sé que me equivocé Yo sé que me equivocé Yo sé que me equivocé Pero hasta eso fue por tu bien ¡No! No, no, es cierto ¿Por qué es una rimaida? ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Oye Eso no se hace ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Es que eso no se hace Yo sé que me equivoqué Mi amor, viéndote allá. Sí, para estar lejos ya de ella. Ya ves, hijo, yo te lo dije. Yo te lo dije. José, no fue algo que yo planeara ni nada. Tú y yo estábamos en un problema porque tu mamá no nos aceptaba. Enriqueta. Enriqueta. Lo estamos escuchando tu voz diciéndole a Héctor que quiere repetir el plato porque te gusta cómo lo hicieron. Es que fue un momento de debilidad. Él cuando llegó tenía toda la intención de llevarme a la cama y yo caí. Lo admito. Yo no caí. Pero nunca fue mi intención estar con él. Yo tenía que dejar la parte. Pero, ¿en qué me siguen hasta mi cuarto? A ver, uno por uno. ¿Qué dices tú, Héctor? ¿Cómo fue? Cuando yo llegué a la casa, llegué a las dos de la mañana. Estaba súper cansado, Laura. Tú sabes y perfectamente con este programa que los fines de mes en la contaduría es muy pesado. Muy difícil. Muy pesado. Y más cuando no salen las cosas y cuando no las cuadro. Yo llegué a las dos de la mañana porque no estaba cuadrando algo en la empresa y llego y está ella en Babydoll en la sala. Yo no estaba en Babydoll. No. Ofreciéndome comida. Lo ofrecí comida porque llegó tarde. Y es lo que siempre hago cuando él llega tarde de trabajar. En Babydoll, perdóname, pero ninguna chacha recibe a alguien en Babydoll. No confundas que soy sinvergüenza. Eres una sinvergüenza. Yo cansado, Laura. Él fue el que me quiso. Claro que no. Pero si tú estás con uno, no te vas a contar con el hermano. Te confundiste, ¿no? Te confundiste. No traía lentes. No traía lentes. Y admito que no. No, soy hombre. Y la carne me provoca. Claro que sí. Pero una cosa es ser mujeriego y otra cosa es respetar a mi hermano. Eso lo tengo muy en claro. El punto fue... De todas formas, que no quería comer absolutamente nada. Le fallaste a tu hermano. Como sea, le fallaste a tu hermano. Gracias, tía. Mira, mujeres donde quieras se encuentran, pero a un hermano no. Pero a un hermano no lo encuentran en cualquier vida. A ver, vamos una por uno, uno por uno. Es cierto que le falló a su hermano, pero también es cierto... La verdad es que me arrepiento. De alguna manera le hizo abrir los ojos a la realidad. Porque si esto no hubiera pasado, él seguiría enganchado con ella. Y dos, ella, Babydoll, 2 de la mañana, después de haber trabajado 12 horas, también yo no justifico esta barbaridad porque los hermanos son sagrados. Claro. Pero está bien, ¿no? Yo no estaba en Babydoll. Y él ya sabía que tenía una relación con José y aún así insistió en que fuéramos a hacer. A ver, a ver. Le dijo, llévame un té a mi cuarto y yo se lo llevé. A ver, la que tenía que cuidar la relación con José era tú. Es cierto, lo admito. Caí, pero de todas maneras... Gracias, te lo aplaudo, ¿eh? Gracias, gracias. No fue algo que... Perdóname, José, tú y yo estábamos mal. Perdóname, perdóname. Gracias, te lo aplaudo, gracias. Ya sabíamos los problemas con tu mamá. No sabíamos si... Ibas a empezar desde cero, al menos no tenías todo, pero íbamos a empezar. ¿Y así lo tiras? ¿Así lo tiraste? No, perdóname, de verdad. No fue algo que yo planeara. No te das cuenta que me escupas. No te das cuenta que me escupas, entonces. ¡Ganeaste todo! Y ahora me vas a decir que como tú no tuviste madre, que fuiste huérfana, entonces por eso es que... ¿Eres así? Ay, por favor. Yo toda la vida he luchado por mí y me he mantenido y he buscado trabajo por trabajo. He tenido que pedir limosna. He tenido que soportar los abusos y las humillaciones de las personas. Acostándote con los hijos de tus empleadoras, seguramente. Pero eso no quiere decir que no sea un ser humano y que no tenga un pasado y que no haya cometido errores. ¿Sí? ¡Eres una desgraciada!